La nueva voz Una mañana de primavera te conocí Como las flores más hermosas te escogí De aquel momento tú solo has sido para mí Mi gran cariño, mi gran amor, tú eres mi amor Una mañana de primavera te conocí Te escogí como las flores más hermosas para mi vida Y no sé por qué, Cajapampino, te sigo queriendo solo a ti, mi vida Cajapampino, yo sé querido, no sé por qué Hasta en mi sueño me recuerdo que te hablé Hojas de amor, así de ternura y la verdad En mi memoria y en tu conciencia claro seré Cajapampino, piedoso, manda tus besos al aire Esas gotitas que vas a regar a nuestros hogares Cajapampino, piedoso, manda tus besos al aire Esas gotitas que vas a regar a nuestros hogares ¡Eso! Para los amigos, Lai, Diche, David, Chisco y esposa ¡Eso! Y nos vamos Por Encaioc, Aruguay, Independencia ¡Eso! Y el Callejón de Baila ¡Primer concierto musical de Pilar! ¡Nora Pilar Champa! ¡Primer concierto musical de Pilar Espisteria Gracias.